Estamos listos para la palabra del Señor, miren lo que tengo en mi mano, como se llama este libro Cómo vivir la buena vida, el tema de hoy es el pacto de la bendición, por favor repitan conmigo en voz alta El pacto de la bendición, el pacto es un acuerdo entre dos personas pero también es determinar un acuerdo Y que nos incluye este pacto, este pacto tiene tremendas promesas, la gente cree que el Antiguo Testamento ya está desfasado Pero toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura contiene bendición del Señor para nuestra vida Y hoy vamos a ir a 2 Samuel capítulo 6 versículo 11, ahí encontramos una continuidad del domingo pasado Pero bajo el tema el pacto de la bendición, queremos darle la más cordial bienvenida a todas las personas Que se unen con nosotros a través de las redes sociales Y hoy voy a usar este libro que se llama Cómo vivir la buena vida, es basado en el libro de Proverbios Y ahí hay un tema muy importante que habla del tema que vamos a tocar y es cómo vivir en el mejor nivel de vida Hay niveles en el que tenemos que ir ascendiendo, en nuestra vida diaria tenemos que escalar a mejores niveles de vida En todos los sentidos, ok ya tenemos 2 Samuel capítulo 6 versículo 11 listos, amén Eso es listos, dice así el arca del Señor se quedó tres meses en la casa de Obed Edón Y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia En 90 días ocurrió un hecho impresionante, sólo se necesitaron 90 días para ver la bendición de Dios en ese hogar ¿Qué le parece que en los próximos 90 días veamos una bendición sobreabundante en salud, en vida espiritual y en otras áreas aún la financiera o económica en nuestra casa? Alguien dice quiero un incremento, ¿cuántos desean un incremento en todas las áreas de su vida? Pues tu vida fue diseñada en Dios para tener un incremento y aquí está la fórmula para lograrlo Obed Edón era un hombre que se inspiró en traer el arca de Dios a su casa ¿Recuerdan lo que hubo? Un incidente, no sólo un accidente, un incidente Murió Usa, uno de los que llevaba la responsabilidad de velar por el arca de Dios El arca es el pacto, el acuerdo que Dios hizo con los seres humanos Entonces cuando ocurre aquella situación de la cual hablé la semana pasada Que Usa extiende la mano y Dios se enoja porque el arca debía de ser llevada en hombros de los sacerdotes Y los israelitas la pusieron en una carreta Dios exige que se hagan las cosas como Él dice Por lo tanto cuando escuchemos a algunas personas con sus propias opiniones Entonces dígale goodbye, adiós, chao, chao, arrivederci, nos vemos No se puede andar con gente que quiere hacer las cosas a su manera Momentito, mi amistad es muy importante Y le podemos decir a esa persona te aprecio pero no estoy enamorado de vos Porque uno tiene que guardar el respeto a lo que Dios dijo en su palabra Entonces que fue lo que sucedió Ponen el arca del pacto en una carreta Que irresponsabilidad Viene el juicio de Dios y cae como un rayo Y muere Usa pero es que lo parte por la mitad y se le salen las vísceras Y todo el mundo dijo a su casa porque aquí se quebró una taza Todo el mundo, nadie quería el arca Les pregunto que ambiente se respiraba en esa atmósfera Muerte, miedo, reverencia, temor Y dice la gente porque se murió Usa Siempre hay una causa para los males Como hay una causa para los bienes Pero cuando hacemos las cosas de forma correcta Tomemos responsabilidad Porque no toma riesgos en cosas que así valen la pena Ha observado usted que la gente muere por cosas estúpidas Y para Dios no toman riesgos Dice la gente yo hago lo que quiero con mi cuerpo Ok y porque cuando viene a Dios le pone tantas excusas al Señor Dice obede don Yo me llevo el arca de Dios a mi casa Yo quiero la bendición Y el hombre se lleva el arca de Dios a su casa Y aquí está la fórmula del éxito que vamos a dar hoy Obede don prosperó en 90 días Tenemos que poner metas de prosperidad Si hacemos las cosas correctamente Dios desea que las cosas funcionen a la perfección Pero que había dentro del arca Recordamos A ver por favor ayúdenme La tabla de los 10 mandamientos La vara de Aarón Correcto Y el maná Que significan unos símbolos muy buenos Pero comencemos con los 10 mandamientos Tengo en mis manos Voy a sacar un billete de 20 dólares Ah como les gusta uno de los dólares verdad Ustedes saben de donde viene el término de dólares Dólares Pasaban los mexicanos a la frontera con Estados Unidos Y aquellos eran unos doblones de plata Se pagaba por entrar de una frontera a la otra Entonces le decían Los norteamericanos en su pobre español Oh give me, give me, give me Eran los impuestos para entrar Y los mexicanos decían Mmm que dolor, que dolor Y sacaban la moneda Que dolor Give me dolor, give me dolor Dolor, dólar, dólar De ahí viene la palabra dólar Porque se suda y cuesta Para ganarse esos dolores De este grupo que está aquí Alguien que me diga los 10 mandamientos Yo les doy estos 20 dólares Y algunos me dicen Ay pastor tírelo para acá El reto Y saben por qué Son 10 mandamientos de amor Cuando mis hijos estaban pequeños Mi esposa y yo cocinábamos Entonces apenas podían caminar Y se metían a la cocina Y siempre estábamos diciéndole una y otra vez Porque hay que enseñarle por repetición a nuestros hijos No entren a la cocina Se pueden quemar Pero no lo entendían Hasta que un día tomé A mi hijo mayor Que era un pequeñito Y con su dedito Tocó algo caliente Lo llevé a algo caliente Me dice papi Ya te dije que eso es quemarse Hay niños que le ha caído una porra De algo caliente encima Y se han quemado De verdad Eso fue suficiente Para aprender Los 10 mandamientos Son de amor Diciéndonos Dios Si haces esto te va a ir Y no hagas esto otro Dios nos está dando Una inspiración poderosa Para que vivamos En el mejor nivel de vida Cada mandamiento Es una llave Que abre la puerta Al éxito Para lograr los mejores resultados Imagínense por ejemplo Un deporte Que no tuviese reglas Que de pronto alguien diga En béisbol Ya no va a haber Home run No tiene sentido O en fútbol No va a haber Penaltis La gente dice Pero por qué Si esto es lo Que indica Este deporte Como O se señala Un deporte Con sus reglas No habría Un ganador Los ganadores Pueden celebrar Su triunfo Y observen Que los ganadores Compiten Y respetan Las reglas Del juego Y ellos vencen A sus oponentes Para eso se hicieron Las reglas De los deportes Pues Dios Nos dio mandamientos Para que tengamos éxito Para que logremos La bendición Y para que alcancemos Los triunfos Que tanto anhelamos Cada actividad humana Requiere regulaciones Y normas saludables Ya sabemos Que los abusos Los excesos Y los desórdenes Se convierten En desagradables Actos De injusticia No queremos eso Queremos triunfar Oiga lo que dice Deuteronomio 5 29 Aquí Dios Toma La actitud De padre Y nos enseña El trafondo Del éxito Nos abre La cortina Para que miremos La intención De Dios No pensemos Que tenemos Un Dios Que nos quiere Castigar Pensemos Que tenemos Un Dios Que como padre Nos quiere Corregir Fuertemente Pero que aprendamos A lograr las cosas De manera Edificante Y aquí lo dice En el libro De Deuteronomio Capítulo 5 Verso 29 Quien diera Que tuviesen Tal corazón Que me temiesen Y guardasen Todos los días Todos mis Mandamientos Cuando Todos los días Todos Mis Mandamientos Para que A ellos Y a sus hijos Les fuese Bien Para siempre Esta es La fórmula Del éxito Para la familia Hemos Hemos sabido Que genéticamente Tenemos rasgos Característicos De nuestros Ancestros Padres Y abuelos Dice Sacó la nariz De su papá Sacó la boquita De su mamá Sacó el genio O el carácter De su abuelo Más Más nos Vale Que tengamos Rasgos Buenos O actitudes Correctas Porque tenemos Que heredar Cosas buenas A nuestros hijos Entonces Dios Nos enseña En su palabra Que vamos A triunfar Si guardamos Estos Diez Mandamientos De amor Y comienza Con el primero Cuál es el primer Mandamiento Éxodo Capítulo 20 Versículo 2 Y verso 3 Dice Amarás al Señor Con todo tu corazón Dios es puro En sus afectos Y esa palabra Es la clave Nuestro Padre Ha establecido Una relación De pureza Y fidelidad Por medio De su Hijo Jesucristo Amar Es lo que Nos enlaza Con Dios No se trata De religión Sino una relación Espiritual De amor Nadie Nos ama Más que el Padre Pero tenemos Que demostrar Ese amor Como se demuestra El amor En forma práctica Amarlo Por sobre Todos nuestros Sentimientos Amarlo Significa Tomarlo Como el primer Lugar En nuestras Prioridades Esa es Nuestra actitud De amor La palabra Amor Se ha distorsionado Mucho Incluso Se está Usando Muy mal Indebidamente Pero el amor De Dios Nos une Y nos enlaza Para ser Fuertes Hijos Valientes Que amamos A Dios Entonces Observe Que nuestra Llave del éxito Comienza con un Mandamiento De que De amor Como estoy Unido a Dios Por amor Cuando era pequeño Venía Venían La gente Y me decían De cosas Feas De las Religiones Me decían Dios te va A castigar Dios te va A destruir Va a irte Al infierno Yo no quería Eso Pero no me Enseñaban Cómo amar A Dios No se ama A Dios Tirándole Besitos Se ama A Dios Obedeciéndole Esa es La expresión De amor Como te amo Te obedezco Y esa es La relación Más Maravillosa Del padre Con nosotros Sus hijos Por amor A ti Me someto Te obedezco Y eso Nos abre La llave A una Gran bendición Número dos No Harás Ídolos Aquí En éxodo Capítulo 20 Verso 4 Al 6 La distorsión De adorar A personas Su objeto Trastorna La fe De quien La practica En otras Palabras Este es Un engaño De hacer Dioses Falsos A los cuales Se pretende Adorar Algunas personas Han caído En el grave Error De la idolatría A una A un sistema A otra Persona O a un ídolo O algo Material Y como Saber Que algo Se convierte En un ídolo Es fácil Saberlo Cuando nosotros No queremos Despegarnos De aquello Por eso Lo primero Que Dios Pide Es que Le demos El corazón ¿Por qué? Porque si Nosotros Le damos El corazón A Dios No vamos No vamos A tener Idolatría Por nada Pero toda Persona Que tiene Un apego A algo Material Entonces Se vuelve Un ídolo Y esto Es lo que Perturba La vida De las personas Cuando Dios Está enseñando Que Idolatría Es adorar Algo Dios es Espíritu Observemos La intimidad Con Él Y Él Nos lleva A una relación De amor Puro Donde no Le niego Nada A Dios Cuando una Persona Tiene Idolatría Por algo Se ciega Y sus ojos Están puestos En ese Algo Más que Dios Por eso Derribemos Los ídolos Tenemos que Comenzar a Derribar Los ídolos Que hay En nuestro Corazón ¿Cómo se Derriba Un ídolo? Sacrificando Lo mejor Para Dios Y esto Me gusta Porque A veces El sentimiento Hacia alguien Puede ser Hasta de Idolatría Por esa Persona ¿Qué hacen Algunos Que están Por ejemplo Muy enamorados Y llegan A idolatrar Ese amor O ese sentimiento Dice Si no estoy Con ella Me muero Me mato Hay muchas Canciones De idolatría Y dice Dios No vivas Esa vida Que te vas A destruir Número Tres No Pronunciarás El nombre De Dios En vano Nuestro Padre Se merece Alta estima Es nuestra Demostración De aprecio A Él Lo que nos Hace Testificar De su Grandeza Dice Dios En su Palabra Que no Comprometamos Nuestra boca A hablar Algo Que tiene Falta de Realidad Algo inútil O infructuoso Eso es Deshonrarle Por Diosito Te lo juro Ha sido Parte de una Cultura Que lo que Trae Es destrucción Porque con la Boca Vamos arriba Y con la Boca Algunos van Para abajo Con la Boca Se salvan Algunos Y con la Boca Se condenan Con la Boca Algunos Se sanan Y otros Se enferman Cuán Peligrosa Es la Boca Santiago Dice Que la Lengua Es como Un fuego Como Un mundo De maldad Hoy Las familias Tienen que Arrepentirse Y decir Perdóname Señor Porque le Enseñé A mis Hijos A andar Diciendo Esa Frase No Más Esa Frase No Jurarás Si Es Si No Es No Si No Te Creen Que No Te Crean Normalmente A los Que No Le Creen Es Porque Han Dicho Muchas Mentiras Hace Un momento Estaba Hablando Con Alguien Y Me Dice Pastor No Le Creo Bueno Esto No Es Para Los Que No Creen Voy a Hablar Con Los Que Creen Es Verdad Si No Te Creen Que Importa Pero Hablemos La Verdad No Andemos Jurando Para Que Dice Santificarás El Día Del Señor Aquí Viene Lo Bueno Aquí Hay Como Cuando Bajamos La Palanca De La Luz Y Ya No Hay Energía Y Por Que Esto Observemos La Pregunta Que Voy A Hacer Celebra Usted Un Día Completo Dedicándolo A Dios El Día Del Señor Es Un Mandamiento Porque Porque Si Los Motores De Los Carros Necesitan Descanso Cuanto Más Nuestro Cuerpo Que No Es De Acero Ni De Aluminio Y Nuestro Cuerpo Necesita Un Día De Reposo Para Meditar En Las Bondades De Dios A Esto Se Le Lama Shabbat Shalom El Sábado De Paz Bueno No Somos Judíos Jesús Resucitó El Primer Día De La Semana Equivalente A Un Domingo Por eso Estamos Aquí En Nuestro Shabbat Shalom Pero Si usted Está Aquí Diciendo Mañana Tengo Que Estar En Oficina Este Y Los Jóvenes Yo Tengo Que Ir Con Mi Amigo A Tal Lugar Y Las Tareas Cómo Hago Las Tareas Me Voy A copiar En El examen Entonces Ya No Está En Su Shabbat Shalom Es Paz Reposo Hace Algunos Años Un Ministerio Pagó Para Escoger A 12 Pastores 12 Parejas Matrimonios Y Llevarlos A un Lugar Muy Bonito Donde Nos Dieron Cabañas Pusieron Unos Libros Unos Dulcecitos Algo Muy Bonito Y Nos Llevaron A ese Retiro Aquí En Una De Las De Los Lugares Más Bonitos De Nuestro País Era Un Una Invitación Muy Hermosa Entonces Lo primero Que dije Como Pastor Bien Nos Invito A este Ministerio Que nos Van A Entrenar Que nos Van A Enseñar Yo Estaba Con Curiosidad De Saberlo Mi Esposa Y yo Llegamos A ese A esa Cabaña Muy Linda Y Tenía Hasta Unas Frutas Comenzamos A comer Manzanas Jugosas Las Uvas Verdes Que son Tan Ricas Trague Hermano Trague Y el Asunto Es que Nos Convocan Y Todas las Doce Parejas Estamos Sentados Esperando Saber Antes del Almuerzo Cuál Va a Ser El Itinerario O La Agenda Y Nos Dice La Persona Los Encargados Del Seminario Una Pareja Este Seminario Es 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 En Este Seminario Que los Hemos Invitado A Tres Días De Retiro Si No Van A Hacer Nada Como Para Mi Son Raro Que Te Inviten Para Decirte Sentate Relajate Dormir Descansar Y No Hagas Nada Y Yo creo Que habría Muchos Voluntarios ¿Verdad Que Si Eso Es Bueno Pero El Caso Tiene Que Ver Con Nuestra Vida Y Observen La Rutina El Ser Humano Es Muy Costumbrista Muy Costumbrista Muy Rutinario Y Uno De Los Problemas Más Grandes De Nuestro Siglo Es El Activismo Aunque Improductivo Activismo Entonces Dijo La Primer Pareja Que Estaba Al Lado De Nosotros Que Nos Invitaron A Hacer Nada Yo Tengo Mucho Que Hacer Asaltó La Tensión Nerviosa Ahí Dijo Otra Hermana Y Mis Hijo Los Deje Solos Y Ahora Que Voy A Hacer Solo Faltaba Que Estuviera Chespirito Y Ahora Quien Podrá Defenderme Había Un Ambiente De Tensión Dijo Otra Hermana Ay Anoche En Nuestra Habitación Entró Un Mapache Y Se Llevó Algunas Frutas Ya Le Estaban Poniendo Pero A Todo Que Interesante Y Comencé A Escuchar Y Alguien Dijo Yo Solo Voy A Estar Un Día Y Medio Les Estaban Pagando Sus Gastos Comidas Exquisitas Ahí Estaba La Playa Ese Océano Azul Esos Cheislones Esperando Que Nos Acostáramos Y La Gente Estaba Tensa Que Se Quería Regresar Observe Que Quede Viendo El Que Estaba Al Lado Y Dígale Desconéctese Desconéctese Deje de Estar Viendo El Celular A Medianoche Con Un Ojo Abierto Y El Otro Cerrado Hay Tanto Fastidio Por La Tensión Emocional Que Eso Se Llama Autodestrucción Yo Dije En Verdad En Verdad Que Si Y Miren Como Me Relaje Tanto Que En Los Tres Días No Me Bañé En La Playa En La Playa Quiero Ser Claro Verdad No Es Cuestión De Que Ah Pastor Por Eso Andan Los Pilotes Allá Arriba A Quien Andan Oliendo Días En La Playa Pero Si Me Bañé En Un Jacuzzi Que Había Afuera Y Dice Mi Esposa Que Cuando Yo Me Acostaba En El Cheislón Viendo Hacia La Playa Roncaba Me Dice Parecía Que Parecía Una Olla De Nakatamal Hirviendo Me Desestresé Y Le Dije Siento Que Todos Estos Músculos Los Tengo Libres Me Siento Bien Me Siento Como Tensiones Me Dice Mi Esposa En Realidad Que Tenemos Que Pedirle Perdón A Dios Y Arrepentirnos De No Vivir Una Vida En El Reposo De Dios Y Yo Les Digo Arrepiéntanse Si Tenemos Que Arrepentirnos Porque Vivimos Tensos Y Nerviosos Que Terrible Es La Vida Sin Reposo Dice Dios Tomen Un Día Reposen Regresamos De ese Lugar Felices Porque Los Tres Días Le Dije A Mi Esposa Bueno Ya Estamos Aquí Nos Dijeron Que No Hagamos Nada Entonces Usemos Estos Tres Días Como Luna De Miel Hermanos Y Sucedió Sucedieron Cosas Grandes Y Ocultas Que Tú No Conoces Feliz Relajado Regresamos Con Nuevas Fuerzas Que Quiere El Señor Con El Reposo Que Tengamos Nuevas Fuerzas Que Tomemos Ese Día Para Desconectarnos Y Celebrar Al Señor Santificarás El Día Del Señor Número Cinco Honrarás A Tu Padre Y A Tu Madre La Promesa De Este Mandamiento Recuerden Que Estamos En Éxodo Capítulo 20 Versículo 12 La Promesa De Este Mandamiento Garantiza Una Vida Número Uno Buena Y Segundo Prolongada Porque Es Un Mandamiento Que Trae Dos Promesas Vas A Vivir Días Buenos Y Se Prolongarán Los Años De Tu Vida Aquí Hay Un Secreto De Bendición Para Las Generaciones Y Esto Hay Que Tomarlo Como Parte De Una Obligación Porque Es Un Mandamiento Observe Que Cuando Llegamos A La Vejez Honrando A Nuestros Padres Hay Una Cosecha De Beneficios Por Haber Sembrado Con Honra La Vida Todo Lo Que Hacemos Tiene Que Ver Con Siembra Y Cosecha Todo En Lo Espiritual Emocional Físico Y Económico Es Me Gusta Esta Semilla La Voy A Sembrar Porque Quiere Una Buena Cosecha Pero Si No Te Gusta La Semilla No La Siembres Porque Porque Sencillamente Vas A Tener Una Mala Cosecha Hay Gente Que Me Dice No Me Gusta Lo Que Estoy Viviendo Lo Que Estoy cosechando Entonces Revisemos Nuestra Semilla Y Sembremos Bien Porque Lo Que Estamos Comiendo ¿Cómo Tratas A Tus Padres Cómo Los Tratas Creen Ustedes Que De Una Hija Rebelde Podrá Producirse Una Esposa Y Madre Amorosa De Un Hijo Cruel Creen Que Puede Resultar Un Marido Cariñoso Amoroso Y Sensible No Por Eso Dice La Biblia Honra Porque La Honra Es El Principal Fuente De Bendición Para Las Familias En El Reino Vivimos En Una Comunidad Latina Que No Sabe Cómo Honrar Pero Quede Bien Del Que Está Al Dígale Bienvenido Al Reino De Los Cielos Aquí Si Hay Bendición Para Tu Familia Porque Hay Honra Y La Honra Te Producirá Grandes Frutos Grandes Frutos Aleluya En Medio De Toda La Comunicación Y La Comunidad Y Lo Latino Que Somos Y Las Costumbres De Nuestro País Cuando Mis hijos Estaban Pequeños Comenzaron Como A Ponerse Un Poco Alterados Le Dice Un Momentito Aquel Jefe Soy Yo Aquel Capitán Soy Yo Nada De Eso Olvidate Derechos Humanos Aquí Vamos a Vivir La Palabra De Dios Esos Derechos Humanos Son Inhumanos Que Interesante Tuve Que Ponerlos En Su Lugar Porque Los Niños Son Egoístas El Otro Día Encontré Una Madre Y Le Dije Por No Dejo A Su Niño Allá Adentro Él Nada Quiere Ahora Es Él El Que Manda No Tienes Criterio Porque Te Has Acostumbrado A La Cultura Destructiva Que Está Imponiéndose En Los Hogares Cuando Salíamos De La Iglesia Le Decía Yo A Mi Esposa Cuando No Había Cafetería Que ¿Qué Quieres Comer Amor Papi Este Decían Mis Hijos En El Asiento De Atrás Es Que No Estoy Preguntando A Ustedes Es A Tu Mamá Y Cuando Llevaban La Comida Les Enseñaron A Meter La Mano Hasta Que Yo Orara Y Comenzara A Comer ¿Sabe Lo Que Me Dicen Mis Hijos Hoy Papi Servite Vos Primero Ajá Diga Conmigo Honra Si Hay Un montón De Igualados Que Después Empujan A Sus Padres Fuera De La Casa Y Los Dejan Afligidos Y Desamparados Diga Conmigo Honra El Sistema Del Reino De Los Cielos Es Perfecto Para Que Las Familias Triunfen Y Es La Honra ¿Cómo Es Posible Que Alguien Viene Medio Aprende Algo Y Dice El Pastor No Sabe Nada Yo Soy Pastor Que Te Crea Yello Es Una Mentira Es Un Espíritu De Deshonra Mi Papi Mi Mamá Vivieron En Otra Época Tan Desfasado Yo Soy Milenio Con Milenio Y Trilenio Que Me Importa Tienes Que Aprender A Respetar A Tu Papá Y A Tu Mamá Si No No Te Va a Ir Bien No Te Va a Ir Bien Aleluya Me Gusta Eso Por eso cuando vienen a Cristo Esa gente Que no Ha sabido Honrar Vienen Y se Ponen Rebelditos Y Dice Dice El Señor No Te Preocupe Yo Te Meto La Mano Hasta El Hueso Pero Te Enderezo Y Por eso Sufren Algunos Pastor Estoy En Pruebas Solo En Pruebas Viven Solo En Pruebas Eso No Es Vida Porque Tenemos Que Honrar A Nuestros Padres Número Seis No Matarás Alguien Dice Pastor Ni Pistola Tengo Es Correcto Pero Jesús Añadió Algo Sobre Esto Y Es La Intención Y Aquí Vamos A ver El Mandamiento Con El Microscopio Como Lo Vio Jesús Por eso Jesús Le dice A los Fariseos Ustedes Erran Porque Pasaban Por Encima Lo Superficial Entonces Ellos Se Justificaban Como Religiosos Dice Jesús Un Momentito Les Voy A Enseñar Que Están Equivocados Porque Hay Que Profundo En La Palabra Dice No Matarás La Señal Más Evidente De Un Asesino Es El Odio Entonces El Perdón Nos Aleja De Actitudes Crueles Si No Hay Perdón Si No Se Cultiva El Poder Del Perdón Entonces El Odio Estar Escondido Como Como Un Monstruo Del Infierno En El Corazón De Las Personas A Quienes Va A Destruir Jesús Dijo Si Ustedes Odian A Alguien Y No Lo Perdonan Lamentablemente Mi Padre Que Está En El Cielo No Los Puede Perdonar Es Una Ley Pero Si Ustedes Perdonan Y Dejan De Odiar Mi Padre Que Está En El Cielo Los Perdonará Es Una Ley Entonces Dije Señor Me Conviene Deshacerme Del Odio Y Que Dice El Señor En San Marcos Capítulo 11 Verso 26 Y Cuando Estén Orando Perdonen Entonces Me Comenzó A Suceder Algo Yo Estaba En Lo Más Lindo De La Adoración Sonriendo Como Está Lisset Ahora Y Yo Decía Oh Te Amo Rey Lindo Y Le Tiraba Besos A Dios Y De Pronto Salía El Monstruo La Imagen De Aquel Que Me Hizo Daño De La Persona Que Me Hizo Algo Incorrecto Y Se Me Acababa La Fiesta Con Dios Y Dije Que Hago Y Fui A Leer Ese Versículo Que Les Acabo Dar Y Cuando Estén Orando Si Te Viene La Suegra A La Vista El Yerno La Nuera El Vecino La Persona Que Te Afectó Porque Hay Gente Que Cuando Se Les Viene Eso Comienzan Y Comienzan Te Reprendo Satanás No Pero Es Un Momento Perdone Si Es Que Hay Gente Que Inmediatamente La Agarra Y Desvían El Odio Espiritualizándolo Entonces Lo Que Tuve Que Hacer Es Señor Perdona Perdona A Esa Persona Y Yo Lo Perdono También Pero También Dice Dios Ama Tus Enemigos Nos Manda Otro Nivel Que Nivel El De Dios Verdad Que Poder Sabían Ustedes Que El Amor Es Demasiado Fuerte Es Tan Fuerte Que Uno Puede Amar Al Que Lo Odia Al Que Me Odia Yo Lo Puedo Amar Y Esos Son Niveles Que Nos Hacen Tener Éxito En La Vida Diaria Porque Es El Éxito Nace Del Corazón No Viene De Afuera El Éxito Nace De Dentro Y Es El Punto Culminante Cuando Cristo Dice Este Principio Del Mandamiento Ama Tu Prójimo Como A Ti Mismo Entonces Aprendemos A Declarar Aunque No Sentimos Aquí No Hay Nada Pero En La Boca Tu Boca Es Una Fábrica De Milagros Yo Lo He Visto Y Comiencé A Decir Yo Amo Esa Persona Yo Amo Esa Persona Yo Amo Esa Persona Sabe Lo Que Me Decía El Corazón Ay Porque Estás Diciendo Eso Porque La Boca Tiene Poder Lo Que Tú Dices Es Lo Que Tú Recibes Yo Amo A Mis Prójimos Yo Amo Hasta Que El Corazón Queda Convencido Hasta Que El Corazón Se Somete Y Dice Está Bien Pues Vamos Amar Tu Boca Tu Boca Llama Las Cosas Que No Son Que No Existen Y Las Puede Traer Existencia Por Eso La Mujer Más Dolida Sentimentalmente Puede Ser La Mujer Más Sólida Emocionalmente Por Eso El Hombre Más Débil Al Pecado Puede Llegar A Ser El Hombre Más Fuerte Diga El Débil Fuerte Soy El Poder De La Confesión Número Siete No Cometerás Actos Impuros En La Conciencia De La Realidad Eso Está En Éxodo 20 Verso 14 Las Aberraciones Y Desviaciones Sexuales Son La Sumisión De Un Individuo A Una Conducta Imoral Observe Que Los Demonios Enferman La Mente Con Pensamientos Desenfrenados Y Trastornan A Las Personas Que Se Hunden En Prácticas Destructivas Hay 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 un Punto Que Ata La Gente Y Hoy Vamos A Hablar De Ese Punto Que Ata Para Ser Libres Y Que Se Desaten Y La Causa Por La Que Algunos No Se Han Arrepentido Es Por El Orgullo Dice Aquel Que Se Cree Gallito Con Todas Las Gallinas Que Es Adúltero Y Mujeriego Dice Yo Soy Mujeriego Esa Es Su Plataforma De Orgullo Dice El Homosexual El Orgullo Gay Dice La Lesbiana El Orgullo Gay Momentito El Orgullo Te Está Destruyendo El Orgullo Te Está Dañando Dios Te Ama Dios Ama Al Pecador Pero El Pecado Te Está Destruyendo Y Si La Sangre De Jesucristo No Acaba Con Tu Pecado El Pecado Acabará Contigo El Derramó Su Sangre Para Que Vengamos Como Hijos No Como Esclavos Y Le Digamos Señor Tú Eres Mi Padre Vuelvo A Ti Me Arrepiento De Corazón Y Ese Hombre En Aquel Estado De Vida De Plorable Moralmente Pueda Sentir La Pureza Del Amor De Dios Respirar Un Nuevo Oxígeno Una Nueva Vida Y Decir Voy A Construir La Familia Que Dios Desea Voy A Restaurar Mi Hogar Comenzando Con El Arrepentimiento Tan Pronto Cae El Orgullo Se Derriban Las Barreras Tan Pronto Cae El Orgullo Y Tu Distinción Como Hijo De Dios Comienza A Elevar Tu Nivel De Vida Y Vas A Vivir Tus Mejores Días En El Nombre De Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Número Ocho No Robarás Y Esto Tiene Que Ver Hasta Con El Internet Hermanos Hay Gente Que Roba Señal Agarré A La Gente Entre Primera Y Segunda Fuera De Base Dicen Que Un Tipo Le Llegó A Reclamar Al Vecino Y Dice Y Ya Tenemos 10 Días Estar Sin Wi-Fi Le Dice Y Cómo Lo Sabes Porque Tu Señal No Me Ha Llegado Le Robaba La Señal Le Dice Anda Anda Busca Cómo Pagar Porque Necesito La Señal Se Alimentaba De La Señal De Su Vecino Cualquier Parecido Es Pura Coincidencia El Asunto Es Dice No Robarás Dios Es El Juez Del Derecho Y Él Lo Que Hace Que Castiga Oyeron Eso Él Castiga Así Lo Dice Su Palabra Y También Dice Otra Frase Más Fuerte En Proverbio Destruye A Los Que Han Sido Malhechores Y Sabe Lo Que Hace Con El Afectado Lo Remunera Si Te Han Robado Tienes Ante Los Tribunales De Dios Para Decir Señor Hazme Justicia Y Dios Que Juez Justo Comienza A Trabajar En Su Orden Divino Diga Conmigo Orden Divino Él Pone Las Cosas En Su Lugar Y La Persona Que Ha Sido Afectada Recibe El Beneficio De Dios Y La Persona Que Es Malhechor También El Castigo Le Viene Para Destruirlo Si No Se Arrepiente El Cristiano Honra Sus Deudas El Cristiano Respeta Lo Ajeno Que Maravillosa Sensación Experimentamos De Que Si Alguien Se Le Olvida Algo Regresarle Su Bien Dice La Palabra Del Señor Que Toda Persona Que Hace Actos De Justicia Es Bendecido Por Dios Respaldado Por Dios Tus Hijos Heredarán Bendiciones Pero Que Terrible Es Que La Misma Madre Agarre Una Vara Mande A Su Hijo A Que Corte Las Naranjas Del Vecino Y Ella Es La Secuaz De Su Pobre Hijo Al Tiempo Vienen Persiguiendo A Su Hijo Y Dice Si Mi Niño Donde Aprendió Eso Mi Niño La Misma Forma En Que Algunas Personas Alimentaron Esa Actitud De Robo De Una U Otra Forma Pero El Éxito Está En Tener Las Manos Limpias A Mí Que Me Revisen Ha Viste Usted Cuando Alguien Es Culpable Suda Se Desespera ¿Por Que? Porque Se Siente Acusado Por La Conciencia No Dirás Falso Testimonio Ni Mentiras Número Nueve Aquí Está El Testimonio En El Verso 16 Del Capítulo 20 Hablar Mentiras En Contra Del Prójimo Es Una Trampa En La Que Han Caído Familias Que Se Autodestruyen Familias Completas Que Terribles Resultados Dejan La Murmuración Por Ejemplo Y La Calumnia Hoy En Las Redes Sociales Hay Un Veneno De Calumnia Y Muchos Beben De Él Y Comienzan A Hablar De Siervos De Dios De Cantantes Y De Otras Personas Por Una Difamación O Mentira Que Alguien Ha Comenzado A Pro A Pro 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 Trampa Yo Abro Los Ojos Y Lo Que La Palabra Del Señor Me Enseña Que Los Resultados De Esta Conducta Es Como Poner Una Bomba De Tiempo En La Propia Casa Cuando Una Persona Da Falsos Testimonios O Mienten Acerca De Otros Es Solo Cuestión De Tiempo Para Que Eso Explote Y Les Destruya Destruya Todo Lo Que Hay Dentro Dios Enseña Que Él Ama El Testimonio Correcto Y Por Eso Nosotros Debemos De Tener Una Actitud De Honrar A Dios Por Encima De Nuestras Amistades Si Alguien Te Lleva A Mentir Y Te Dice Verdad Vos Sos Mi Amigo Vos Estás Conmigo Verdad Que Eso Es Así Hay 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 Alguien Más Grande Que Tu Amigo O Tu Conocido Es Menester Necesario Honrar A Dios Antes Que A Los Hombres Nunca Pongas En Juego El Honor De Dios Número 10 No Codiciar A Los Bienes Ajenos Éxodo 20 Verso 17 De La Codicia Nace La Envidia Y El Deseo Descontrolado De Obtener Bienes La Gente Me Dice Pastor Cómo Hago Para Prosperar Bueno Una De De Ansiedad De Depresión Y También De Envidia La Codicia Es Como Una Carnada O Señuelo Del Enemigo Para Dañar El Corazón En Contra Del Prójimo Observe Que La Codicia Tiene Tendencia De Que El Que La Practique Es Egoísta El Codicioso Es Egoísta Y Acepta Todo Para Sí Mismo Nada Más Habrá Que Combatirla Con Actos De Generosidad De Ser Codicioso Siendo Generoso Y Cómo Puedo Combatir Esa Envidia Observe Lo Que Está Hablando El Mandamiento No Codiciarás Los Bienes Ajenos Una Diferencia Muy Grande Es Que La Codicia Es Egoísta Y Busca El Daño De Otros La Generosidad Es Parte De Nuestra Vida Entonces Que Hacemos Cuando Alguien Ha Triunfado Nos Inspiramos Si Es Algo Bueno Y Decimos Si Dios Bendijo A Esa Persona También Me Va A Bendecir A Mí Y Eso Ante Los Ojos De Dios Es Maravilloso El Primer Codicioso Hasta Asesinó A su Propio Hermano Se Llamaba Quien Caín Como No Le Gustó A Dios La Ofrenda Que Dio Caín En Trame Lo Que A Dios Le Gusta Lo Que Dios Le Agrada Los Sacrificios De Lo Mejor De Tu Oveja Vendeme Una Lo Mató Así Es La Persona Codiciosa Que Está Velando Los Bienes Ajenos Pero El Generoso Dice A Como Dios Bendijo A Esa Persona A Como Este Próspero Yo También Quiero Prosperar No Hay Malicia En Su Corazón El Codicioso Dido La Bendición Pero Hoy Hay Un Arca Hay Un Pacto En Nuestra Casa En Nuestra Vida Quiero Terminar Con Un Punto Más Sobre Esto El Pacto De Dios Tenía La Vara De Aarón La Vara De Aarón Es El Respaldo De Dios En Tu Oficio Espiritual Lo Sobrenatural Que Es La Vara De Aarón La Cortaron De Un Almendro La Dejaron De Un Día Para Otro Y Reverdeció Ocho Ramas Y Luego Fruto Dice Dios Tu Vida Es Para Dar Mucho Fruto Sobrenatural Mente Tienes Una Vida Más Allá De Lo Ordinario De Lo Rutinario Tu Vida Va Dar Mucho Fruto Fruto Espiritual Cada Mañana Levántese Y Diga Señor Así Como La Vara De Aarón Reverdeció Así Mi Vida Va Aunque La Ciencia Médica Dice Hasta Aquí Llegaron Tus Días Dios Puede Dar Más Días Por El Poder Sobrenatural De Su Palabra Aunque Alguien Te Diga No Vas A Triunfar Porque Todos Han Fracasado En Ese Negocio Tu Vida Espiritual Es La Que Te Lleva A Ver La Bendición Del Respaldo De Dios Hay Un Respaldo Poderoso La Barra De Aarón Es Sinónimo De Este Es Mi Ungido Esta Es Mi Ungida Y Cómo Sucede Eso Cuando Nosotros Tomamos La Vida Espiritual Sólidamente Como Se Dedicó Aarón A Ella Lo Lo Último Que Estaba Dentro Del Arca Era Un Puñado De Maná Y El Maná Era La Abundante Fuente De Provisión De Dios Cada Mañana Los Israelitas Que Estaban En El Desierto Con Una Nube Que Como Una Sombría Les Tapaba Y Un Clima Adecuado Se Levantaban Por La Mañana Sin Estar Pensando Que Comer Ellos Iban Y Entonces Traían La Sobre Abundancia De Las Semillas Que Parecían De Culantro Las Molían Y Hacían Ojuelas Yo Le Llamo El Corn Del Cielo Los Nutrientes Comían Y No Estaban Pensando En Qué Comer En Qué Vestir En Qué Calzar Porque Dios Era Su Fuente De Provisión Y Tenemos Que Volver A Esa Verdad De Ese Pacto Él Es Mi Fuente De Provisión Él Es Mi Maná Él Es El Que Me Provee Él Es El Que Me Ayuda Él Es El Que Me Da Sobre Abundantemente Porque Es Nuestra Bendición Y Hoy Podemos Decirle Señor La Abundancia La Fuente De Provisión No Se Ha Secado Está Fluyendo Quiero Llevarlos A Un Punto Clave Sobre Esto Deuteronomio 8 18 Observe Cómo Deuteronomio Nos Está Enseñando El Poder De La Sobre Abundancia Y De Donde Nace Ya Le Voy A Explicar Este Punto Que A Mí Me Impactó Tanto Que Deshizo Todas Aquellas Limitaciones Que Impedían Que Mi Vida Prosperara Financiera Y Económicamente Dice Deuteronomio 8 18 Si no Acuérdate De Jehová Tu Dios Porque Él Te da El Poder Para Hacer Las Riquezas A Fin De Confirmar Su Pacto Otra Vuelve A Hablar De Pacto Que Juró A Tus Padres Como En Este Día Observe La Mente De Pobreza Y La Mente De Prosperidad Son Totalmente Distintas Aquí No se Está Hablando De Una Mente De Prosperidad La Gente Dice Ay Eso De La Prosperidad Es Malo Pues Arránquele Las Páginas A La Biblia Porque La Que Más Nos Habla De Prosperidad Dice La Palabra Del Señor Y Abraham Se Volvió Como Riquísimo Y Que Dice Isaac Isaac Llegó a ser Poderoso Económicamente Y Que Dice De Jacob Y Que Dice De José Y De Todo Aquel Que Cree El Poder De La Palabra Tiene Un Incremento Financiero El Problema Está Aquí La Gente Agarra Un Billete Y Dice Wow Me Regalaron 20 Dólares Voy A Comprar Lo Que Tanto Deseaba Se Come La Semilla En Que Consiste El Poder De Hacer Las Riquezas No Dice Y Dios Te Dar Riquezas Dice Aquí Te Da El Poder Tu Vida Tiene Poder De Multiplicación Para Generar Riquezas De Este Billete De A 20 Puedes Reproducirlo Invertirlo Y Transformarlo En Una Ganancia De 100 O Más Dólares O Mil Dólares O 100 Mil Dólares Porque Ya En Tu Vida Está El Poder Para Hacer Las Riquezas Y Si Está El Poder Úsalo No Te Quejes Pero Saben Lo Que Hacen La Mayor De Personas Y Observen De Donde Viene Esa Falta De Cultura En La Comunidad Latina Aquí Vinieron La Gente De Oriente Y Comenzaron A Vender Sus Productos Y Vimos Que Vinieron Sin Un Centavo Y Comenzaron A Prosperar Así Están La Gente De Turquía De Arabia Los Judíos Y Que Ocurre Con La Cultura De Ellos Bueno Sencillo Ellos Llevan A Sus Hijos Desde Pequeño Al Negocio Y Les Enseñan A Vender Les Enseñan A Producir Y Les Enseñan En Los Negocios A Sus Hijos A Velar Por La Mercadería Entonces Esos Niños Están Atentos Cuando Esos Niños Ya Tienen Uso De Razón 13 O 14 Años En El caso De los Judíos A los 13 Años Le Abren Una parte Del Negocio Y Le Dicen Y Hay Un Incremento El Padre A Medida Que El Hijo Crece El Padre Se Jubila Y Quien Cree Que Maneja El Negocio El Hijo Por Eso Usted Va A Ver Los Vehículos Más Sostentosos Y Lujosos En El Lugar De Esa Gente Que Tiene Esa Cultura Bíblica Y Que Quizás No Son Ni Cristianos Y Vamos A Ver Hermanitos Que Están Porque Dinero Que Agarran Dinero Que Gastan Mientras Que Aquellos Reinvierten Sus Productos Entonces Observen La Cara Latina El Otro Lado De La Moneda Diferente A Esa Gente Que Tiene Una Cultura De Producción En La Cultura Latina Es El Padre Y La Madre En El Negocio Sudando Luchando Y Cómo Creen Que Está El Hijo Chiqui 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 Playstation Mami Tengo que ir A comprar Los Zapatos Ya Salieron Cuál Amor Los De 350 Dólares Mami Los Que Te Había Dicho Están En Oferta Allá Va La Pobre Madre Cuánto Hijo 350 Ah Y La Camisa Y El Blue Jeans Son 600 Por Todos Cuando Esa Pobre Madre O Ese Pobre Padre Se Enferma Ya No Tienen Fuerzas El Hijo Comienza A Observar Que Algo Se Está Deteriorando Y Los Intereses Más Grandes De Él No Es Producir Es Que Le Den Dinero Y Así Se Ha Criado La Generación Donde Nosotros Nos Movemos Y Vivimos Quiero 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 Por Eso Cuando Mueren Al No Tener Nada Dicen Del Ataúd Allá va Aún Quisiera Porque Nunca Tuvo Solo Quiso Mientras Que Hay Poder Financiero En el Reino De Dios Cuando Tomamos El Dinero Y Decimos Lo Voy a Multiplicar Saben ¿Saben Quién Es Saboteador De Nuestra Bendición Léalo Conmigo De Deuteronomio 8 Verso 17 Ahí Está El Saboteador El Saboteador Está Ahí Y Manifiesta Una Actitud Descompuesta Que Se Lo Voy A Leer Y Dice Así Y Dígas En tu Corazón Mi Poder Y La Fuerza De Mi Mano Me Han Traído Esta Riqueza Saben Cuál Es El Mayor Saboteador De La Gente El Orgullo Yo No Comparto Mi Riqueza Con Nadie Si A Mi Me Ha Costado Mucho Y El Reino De Dios Nos Enseña El Poder Del Incremento Nos Dice El Señor En Su Palabra Y Lo Voy A Leer Para Que Nosotros Seamos Libre De Toda Amenaza De Orgullo Dice El Señor En Su Palabra En Ageo 2 8 Mí Es La Plata Y Mío Es El Oro Afirma El Señor Todopoderoso Que Nos Enseñó Jesús Sobre Esta Plata Y Sobre Este Oro Que Nos Pertenece Jesús Dijo Mateo Capítulo 6 Verso 19 No Guarden Tesoros Para Ustedes Aquí En La Tierra No Guarden Tesoros Donde La Polilla Y El Óxido Los Dañan Y Donde Los Ladrones Entran A Robárselos Te Han Mentido Diciendo Que Dios No Te Quiere Prosperado Económicamente Está Hablando Jesús De Que Vamos A Tener Tesoros Pero Que Tengamos Una Actitud Generosa Y No Egoísta Ya Vieron Como Es Para Que Son Los Tesoros Para Que Los Disfrutemos Y También Para Que Bendigamos A Otros Que Maravilloso Es Comprender Que Dios Nos Da Las Riquezas Para Disfrutarlas E Invertir El Dinero Para Que Su Reino Avance En La Tierra Y De Esta Manera Acumular Riquezas En El Cielo Dice Que Cuando Damos Aquí En La Tierra Acumulamos Riquezas En El Cielo Si O No Pero El Egoísmo Dice No Yo Voy A Gastar Esto Solo Para Mí La Pregunta Que Hago Yo Es Cuántas Personas Han Arriesgado Mucho Dinero En Un Negocio Y Tal Vez No Resultó Fracasaron En Esa Inversión Pregunto Han Invertido Esa Misma Cantidad En El Reino De Dios Ahí Está La Respuesta Para Saber Si El Orgullo Domina Nuestra Vida O Si El Egoísmo El Patrón Es El Dinero Ahí Lo Sabremos El Mismo Tiempo Que Le Has Dedicado A Tu Negocio Se Lo Ha Dedicado A La Palabra De Dios Ahí Está Otra Forma De Verlo Dios Dice Yo Soy El Dueño Del Oro Y De La Plata Para Que Tus Días Sean De Bendición Y De Prosperidad Él Es El Que Nos Enseña Cómo Hacer Las Riquezas Mientras Descansa Mientras Descansa El Cuerpo Tu Dinero Se Multiplica Me Impactó Algo De Los Judíos En Panamá Dije Un Día Que Estaba En Panamá Yo Voy A Ir A La Tienda De Los Judíos Porque Ellos Venden Gran Cantidad De Mercadería En Una Zona De Un Centro Comercial Y Me Dijeron Los Que Andaban Conmigo Los Panameños No Pastor Hoy Las Tiendas De Reposo Para Dárselo A Dios Ellos No Ganan En Ese Día Y Las Demás Tiendas Abren Desesperadas ¿Por qué? Porque Los Judíos Cerraron Este Es el Momento De Ganar Más Dinero Pero Los Que No Saben Las Demás Tiendas Que El Secreto De Los Judíos Y De Los Millonarios Que Son Y Del Incremento Que Tienen Es Porque Saben Respetar a Dios Es Porque Saben Cumplir Sus Mandamientos Ese Es El Punto En Esa Área Las Personas Que Vivan Desesperadas Por Aquello Que Quieren Y No Así En Pasión Por Dios No Van A Tener Éxito No Van A Tener Éxito Van A Tener Mucho Fracaso Espiritual Emocional Y Después El Cuerpo Le Va A Pasar Una Factura Físicamente